Muy buenas, muchas gracias por estar aquí presentes. Soy Simón Casal, soy el guionista, co-guionista y director de Justicia Artificial. Espero que podáis disfrutar de esta película, ahora que se va a estrenar en cines en Colombia. Con mucho deseo de que la disfrutéis y bueno, de que os guste. Un saludo desde Galicia. Querían democratizarlo todo, se trataba de redistribuir el poder. El objetivo es dotarnos de un marco legislativo que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la administración de justicia. La película se centra más en la narrativa y en la expresión audiovisual de estos dilemas también, y de este choque entre inteligencia artificial y democracia. encarna muy bien el dilema de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. De qué manera juzgamos los hechos, de qué manera los humanos o una inteligencia artificial pueden enfrentarse a un proceso judicial. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo mira una inteligencia artificial este proceso? Pues simplemente tener un acusado que busca en él y que busca un humano, o sea, un juez o una jueza, cuando lo tiene delante y tiene que tratar de indagar, digamos, averiguar, establecer unos hechos probados. Bueno, intuir o sentir también si esa persona está entrando en contradicciones o está diciendo la verdad o no. Pues interviene muchísimo, ¿no? En la manera de juzgar de las juezas o de los jueces, ¿no? La capacidad de emocionarse, la capacidad de sentir, de empatizar, de intuir, de ser una persona entre personas, una parte de la sociedad. Digamos, hay elementos específicamente humanos, ¿no? En la manera que tenemos de hacer justicia. Millones de procesos de todos los juzgados de este país, simultáneamente y en menos tiempo de lo que tarda un funcionario de justicia en tramitar su baja por depresión. Yo lo que quería era un poco no generar una distopía o la sensación de que estás viendo una película futurista, sino simplemente darte a entender que el mundo de la película es tu mundo, digamos, es el mundo de hoy en día y simplemente la inteligencia artificial está más presente en todo tipo de contextos, en todo tipo de ámbitos de la sociedad y toma cada vez más decisiones que nos afectan en nuestro día a día y simplemente se ha vuelto más transparente todavía. O sea, ya se la ve menos, digamos, pero a la vez está influenciando más a la sociedad. Y una de las ideas sí que era contrastar cómo mirar la realidad, la inteligencia artificial, como la miramos los humanos, ¿no? Y luego tratar de meternos en cómo la ve Carmen, ¿no? A la hora de juzgar a una persona. Y bueno, y la idea era cómo afectan esas diferentes formas de llegar al resultado final y de qué manera llega uno, de qué manera llega otro y si realmente podemos llamar justicia a lo que hace la inteligencia artificial. Esto es algo que también es un tema casi filosófico porque realmente muchas veces es como que nos negamos a aceptar que el resultado final al que llega una máquina es correcto porque precisamente no ha tomado el mismo camino que el ser humano para llegar a ese resultado, ¿no? Ese es parte del debate de la inteligencia artificial. El sistema no está listo. Alicia, los inversores están esperando el lanzamiento y los gobiernos también. No es el momento. La idea era aprovechar también todas las polémicas y todos los debates actuales sobre la justicia, ¿no? Pues el tema de que es ineficiente, de que está politizada, de que hay una demasiada interferencia de las emociones o de los sesgos o de los prejuicios de clase, de raza, de género. Digamos que todo eso está contaminando la idea de la justicia y, bueno, era poner todo eso en la mesa para que el espectador también participe en ese debate hasta llegar hacia el final, ¿no? También Carmen, la protagonista, hace todo ese viaje. Al principio ella está en el medio, critica a las asociaciones judiciales, pero también está desconfiada de la empresa tecnológica y del poder político y necesita hacer ese viaje para descubrir primero cómo funciona el software y luego qué hay detrás de la muerte de Alicia Kovac, su viaje, espero que también el nuestro en la película. En cuanto se apruebe el referéndum, la sentencia es detente. Dejarán de ser recomendaciones. Te daré acceso a un algoritmo, a cualquier parte que quiera conocer. ¿Es lo que marca la ley? La ley. No me jodas, Carmen. Cuando eliminas del proceso los condicionantes humanos como la ideología, la emocionalidad, los sesgos de raza, de género o de clase, el ciudadano las percibe más justas. No, no, no va a ser ninguna moda. Va a ser claramente algo que va a revolucionar la sociedad. Ahora ya la gente tiene chat GPT, va a hacer todo tipo de tareas. Antes nos sorprendió tener una calculadora. La inteligencia de líder es capaz de muchísimo más. Va a intervenir en todo tipo de ámbitos en la sociedad. Tenemos que empezar a debatirlo ya, porque después de la justicia viene la política. Va a entrar en nuestras democracias y va a haber un choque fuerte. Entonces hay que empezar a debatir sobre cómo queremos usar la inteligencia artificial en la democracia. Ten cuidado. ¿No te dijeron nada? Me estuviste espiando.